30 Poderosos Rituales de Arcanos.com para recibir el Año Nuevo 2023. Si estás viendo esto en cualquiera de nuestras redes sociales, lee la descripción de este vídeo y pulsa el enlace correspondiente. Si no, busca en Google Rituales Arcanos 2023. Iniciamos esta sesión para Libra, semana 51 de 2022. Frente a una situación intempestiva, inesperada, la mejor actitud será estudiar en profundidad el asunto. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Y sí, es natural, uno tiene que estar absolutamente enterado de qué cosa ocurre, cuáles han sido las causas, la naturaleza del fenómeno, en fin. Todo lo necesario para que puedas tomar una decisión sustentada, basada en cuestiones objetivas, racionales y que al final te lleven por la senda del éxito. Esa es la idea. Si no, imagínate de qué estaríamos hablando. Cierto es que este evento que te ocurre en cuanto a dinero será algo que quizá nunca has visto. Algo totalmente nuevo para ti, algo diferente, por esto también es algo inesperado. Pero yo veo que a pesar de que no te ha ocurrido antes, tienes lo que se necesita para salir airoso en cuanto a esto. Una buena actitud, rápidas reacciones. Así que todo eso facilitará que esto para ti al final no cause mayor daño. Lo que sí te digo es que habrá, como siempre te informo, personas que te ayudarán y personas que quizá no tanto. Las personas que te ayuden con las que puedas contar serán aquellas que se han librado más de una y mil batallas y han salido victoriosas. Tienes que estar muy atento a personas cuyo nombre o apellido comienza con la letra T. Y al respecto también hay que ser sumamente precavidos con personas del signo Tauro. También por extensión podríamos hablar de Géminis, Libra y Acuario. Pero especialmente Tauro, que son personas que pueden complicarte las cosas, no facilitarte lo que necesites, en fin. Ser un problema más que una solución. Pero si tu actitud es la que digo, de estudio profundo de esto y sobre todo con toda calma y entereza, saldrás muy bien librado. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Hay demasiado silencio, hay demasiadas cosas que no se están diciendo y hay que hablar. ¿De qué te hablo yo? De amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Parece que no han sabido manejar bien ciertas situaciones de crisis. Cosa que le ocurre a todas las parejas, ¿no? Pero como que se les escapó de las manos parece porque le han dado prioridad a otros asuntos y también hay que decirlo a otras personas. Puede ser eso incluso un fallo tuyo. Esto tiene que cambiar ya, cuanto antes, para que la relación no se vea afectada por una situación crónica de infelicidad que, oye, tarde o temprano eso puede llevar a la ruptura. Eso está más que claro, ¿no? Sí es cierto que aún estás a tiempo, o sea, no se ha llegado a una situación pues tan grave como para decir, oh, mira, la relación ya tiene los días contados, no hay nada que hacer. No, 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 no es tan trágica, no es la cosa. Pero sí hay que actuar y sobre todo hay que comenzar a prestarle atención a ciertos reclamos de tu pareja, ¿no? Porque como que tienes ahí una gran deuda, tienes algo pendiente que hasta cierto punto te diría yo es imperdonable porque no son cosas que desconozcas. Simplemente parece que las has obviado y eso es un tremendo pecado que no se puede cometer. Así que, haz lo correcto, hazlo ya. Vienen cambios muy positivos, viene prosperidad, pero tendrás que controlar ciertas reacciones. Te hablo de trabajo. A ver, ¿qué pasa? Primero, como te digo, viene una nueva situación, algo que se está gestando ya y que puede resultar tremendamente beneficioso para ti. Como te digo, veo pues progreso, avance, crecimiento, bienestar. El problema es que quizá no te manejes bien en el plano personal, en el plano social, con actitudes pues que deberían ser muchísimo más diplomáticas, más amables, más gentiles y generosas, ¿no? Lo que pasa es que te estás basando, o te estarías basando, ¿no? En tu situación presente, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, que obviamente pues no es bueno, ¿no? Entonces, con lo que está pasando ahora, pues reaccionarías como te digo. Si bien no se te puede culpar, puede que tengas razón, la verdad es que independientemente de eso, sería un error estratégico garrafal. Porque incluso podría darse una situación en la que digas lo que no debes a la persona que no debías. Entonces, mejor callar, ¿no? Yo veo que hay alguien que te puede ayudar, que te puede serenar, tranquilizar, ¿no? Darte todo lo necesario para que te puedas defender incluso de ti mismo en estas situaciones. Una persona cuyo nombre o apellido comienza con la letra E. Sí, ya, eso sí, ten mucho cuidado con personas que pueden tener una actitud, yo te diría, como quien no es un buen ganador, ¿no? Y habiendo ganado algo, pues se comporta mal. Eso seguramente es lo que te llevará a una situación, pues, de exasperación. En ese sentido, pues, hay que tener especial cuidado con las personas, sobre todo las que pertenecen a los signos de Géminis, también Sagitario. Y puede por ahí que también Aries Leo. Bueno, de esos cuatro cuídate, ya, para que te evites problemas. Ten siempre la mejor actitud. La actitud de, vamos, apertura, felicidad, amabilidad, gentileza. ¿Por qué? ¿De qué te hablo? Amor, solteros, el tema final, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Todo indica que una persona con la que ya ha habido algún contacto en el pasado, ¿no? Una persona que quizá, pues, no sea una absoluta desconocida, ¿no? Es alguien a quien, bueno, ya está ahí dando vueltas en tu vida, te vuelva a ver. Y quizá lo que vuelva a ver, pues, no sea la mejor versión de ti. Yo sé que todos tenemos problemas, dificultades, y a veces, pues, oye, no estamos de buena guisa, no tenemos ganas de sonreír ni nada. Yo lo sé, lo entiendo. Pero, en tu caso particular, pues, mira, habrá que estar con una sonrisa dibujada permanentemente en el rostro. Para que cuando se produzca este encuentro fugaz, esta persona siga teniendo el mejor recuerdo, la mejor imagen de ti, y a partir de ello, se propicien las cosas. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.